El gol, ahí está, ¡gol! ¡Uno más, señores! Impresionante, es un resultado aplastante. Tremendo como la picó, le dio por arriba. Impresionante, la gente, la gente aún lo aplaude de pie. Un gol de otro planeta, un golazo que solo pueden hacer los mejores del mundo. ¡Qué triplete! Balón, balón a casa. Lo tiene bien merecido, está sencillamente imparable.